Recupera la potencia del motor con Optima de Cepsa. Estoy en Portugal, muy cerca de Ébora. ¿Y qué hemos venido a hacer a Ébora? ¿A probar un Lotus? Pues no. Vamos a probar algo más terrenal e interesante. El nuevo Renault Clio. Bueno, la verdad es que nuevo pues más bien no lo parece, aunque sí que lo es. Y aquí está la gracia, cambiarlo todo para no cambiar nada, algo que saben hacer muy bien las marcas alemanas y que ahora la marca francesa ha aplicado a su utilitario del segmento B. No estamos hablando de un restyling. Es un coche nuevo al 100%. Se trata de la quinta generación de este utilitario, del cual Renault ha vendido 15 millones de unidades desde el año de su lanzamiento, en 1990. Tiene una nueva plataforma. Es la CMF-B de la alianza Renault-Nissan. Es una plataforma muy moderna que hace que el Clio sea más ligero, más eficiente, más conectado y más seguro. Este pequeño compacto evoluciona así de forma clara, como ha venido haciendo a lo largo de su historia. En Portugal, Renault reunió las cinco generaciones del Clio. La primera de 1990, la que fue sucesora del Renault Super 5. La segunda, de 1998, con esas líneas más redondeadas. La tercera, de 2005, que se construyó con la plataforma del Nissan Micra y que era más habitable. La cuarta, de 2012, que lucía un cambio radical de diseño, más deportivo y estilizado. Y la quinta generación, la actual. Es evidente que el nuevo Clio cambia poco por fuera respecto al Clio 4. Los diseñadores franceses han sido muy conservadores. Lo justifican diciendo que casi la mitad de sus clientes compraban el anterior Clio principalmente por su diseño. Y ese diseño, resultado del trabajo del equipo de Laurence van der Aker, hasta ya él mismo se veía actual. Por lo tanto, han pensado que era mejor no tocarlo demasiado. Esta línea de diseño tan continuista que os comento se ha centrado básicamente en cambiar algunos detalles respecto al Clio anterior. Uno de ellos, por ejemplo, lo encontramos aquí en el capó, con esta doble nervadura que le da un aspecto más atlético, más deportivo. También ha cambiado la calandra, que ahora es un poquito más grande. Y también en la forma del paragolpes, con estas entradas de aire también de mayor tamaño. Y un nuevo espacio para los faros antiniebla. Y por supuesto, en esta nueva generación del Clio encontramos unos faros estilizados, que son de led de serie en toda la gama y que mantienen la señal del grafismo en forma de C, típico de la marca francesa. Esta unidad que nos han dejado en la presentación es una tope de gama y viene equipada con llantas de 17 pulgadas. También con este acabado cromado que envuelve todas las ventanillas. Y también tenéis que tener en cuenta que este coche es un pelín más bajo, 8 milímetros y también 12 milímetros más corto. Son pequeñas medidas que no lo aparentan, pero que hacen el coche un pelín más compacto. Y por supuesto, en el nuevo Clio se mantiene el tirador aquí disimulado en la puerta trasera. Un sistema que tiene sus detractores y también sus fans. Y en la parte trasera también hay cambios. Renault dice que ha integrado el diseño del portón con el del paragolpes. Básicamente es aprovechar estos mismos volúmenes y aplicarlos también a esta zona para hacer que el coche tenga una apariencia más musculosa, más atlética. Aquí hay un plástico negro brillante que desde mi punto de vista es bastante delicado. Creo que no ha sido demasiado acertado. Y encontramos también unas nuevas ópticas de tipo LED con el grafismo en forma de C. El nuevo Clio también ha mejorado su aerodinámica con detalles como los bajos del coche totalmente carenados, estos pequeños defectores en los pasos de rueda o los limpiaparabrisas, escondidos bajo el capó. Se incorporan a la gama dos nuevos acabados, RS Line, el más deportivo, y Initial Paris, los dos con llantas de 17 pulgadas y detalles de acabado exclusivos. Antes os he comentado que el exterior del coche cambiaba poco, pero no puedo decir lo mismo del interior, cambia totalmente. Tenemos un nuevo salpicadero con un nuevo diseño, con unas líneas muy horizontales que dan sensación de espacio. Los aeradores de la ventilación también tienen esta forma horizontal y además está acabado en tres colores, en este caso negro, naranja y blanco, en esta versión tope de gama y tiene una gran sensación de calidad percibida. Un salpicadero en el que hay pocas teclas, solo estas de aquí, para acceder a diversos sistemas del coche y sobre todo lo que más llama la atención de este salpicadero es esta pantalla de 9,3 pulgadas. Muy poco integrada, cierto, tiene una forma de tablet muy evidente, pero está en el perfecto campo de visión del conductor, por lo tanto podemos ver perfectamente y acceder a ella sin apartar demasiado la vista de la carretera y eso es un detalle importante. Y hablando de pantallas, aquí tenemos otra, la del cuadro de instrumentos, totalmente digital. Un cuadro de instrumentos que podemos cambiar sus gráficos en función del programa de conducción que activemos. Aquí por ejemplo tenemos el modo eco, se nos muestran los gráficos en color verde y datos relativos al consumo. Si activamos el modo Sport, se vuelve en color rojo con el cuenta revoluciones en primer término. Un cuadro de instrumentos que se ve perfectamente gracias a que el nuevo volante del Clio tiene ahora el airbag más compacto y por lo tanto tenemos un campo de visión mejor. También ha aprovechado Renault para mejorar el aro de este volante que ahora es más grueso y permite un mejor agarre. Y ya para acabar os quiero destacar el diseño de la consola central, totalmente nuevo, en una posición más elevada, con una palanca de cambios más corta. Y hablando de la palanca de cambios os tengo que decir que no me ha gustado el diseño del pomo, lo veo muy ancho y poco ergonómico. También debéis tener en presente que mi mano es bastante pequeña. Pero teniendo en cuenta este detalle, lo cierto es que los huecos están muy bien conseguidos. Aquí tenemos un hueco para poder cargar el móvil de forma inductiva. Aquí hay conexiones USB, dos conexiones USB, una auxiliar, una toma de corriente y aquí tenemos un hueco específico para colocar la llave, un freno de mano electrónico y dos huecos donde caben botellines o latas de bebida. Aquí detrás, muy atrás por cierto, hay una consola pequeñita pero que tiene un buen detalle y es que su parte superior es desplazable para facilitar la conducción para hacerla más cómoda. En definitiva, estamos ante unas plazas delanteras mejor terminadas que representan un salto de calidad evidente respecto a las del anterior Clio. Ahora es posible modificar el ambiente luminoso a través de la propia pantalla del sistema multimedia EasyLink, que se maneja como un smartphone. Este sistema es intuitivo, rápido y tiene unos gráficos excelentes. Se puede configurar mediante widgets, ofrece hasta ocho perfiles de usuario y conexión a internet 4G durante los tres primeros años. Después hay que pagar una cuota. Y vamos a las plazas traseras. El ángulo de apertura de la puerta es muy bueno y por lo tanto podemos entrar fácilmente al interior. Y haceros una idea del espacio disponible. El Renault dice que ha mejorado respecto al anterior Clio. Yo mido unos 65 y aquí por supuesto estoy perfectamente cómodo. Una persona de mayor tamaño tampoco tendrá demasiados problemas. Fijaos en el espacio que tenemos para las piernas, sobre todo porque hay este hueco que permite mejorar la comodidad de los viajeros de las plazas traseras. También se ha adelgazado este cabezal para que los pasajeros tengan mayor visibilidad frontal. Se echan en falta conexiones USB para estas plazas, inexistentes en este acabado Zen. Y ahora vamos a por el maletero. Son 391 litros de capacidad máxima. Una capacidad excelente para un coche de su tamaño, de lo mejor del segmento. La bandeja cobre maletero se extrae de forma muy fácil y podemos guardarla aquí en el hueco debajo del piso. Y también hay un detalle interesante. Renault ha considerado oportuno colocar el subwoofer en un lateral y no justo aquí debajo donde es habitual para poder aprovechar mejor el espacio. Los respaldos de la fila trasera se pegan de forma muy sencilla a través de una palanquita y en una simple operación. Y nos deja un piso prácticamente plano. El único punto criticable en este maletero quizás es que el plano de carga queda un poco elevado y esto dificulta un poco de introducción de bultos. Pero en definitiva, la capacidad, el aprovechamiento de este maletero es excelente. Este plano de carga tan alto tiene su explicación. Según Renault, evita tener que cambiar el portón trasero en el caso de recibir un golpe por detrás. Y esto reduce los costes de la reparación. Quizás sea así, pero obliga a hacer algo más de esfuerzo para colocar los bultos. El nuevo Clio se vende con una gama de motores formada en gasolina por un atmosférico con 75 caballos y dos TCE con turbo con 100 y 130 caballos. Todos tienen tres cilindros y pueden ir acompañados de un cambio manual de 5 velocidades, un X-Tronic de tipo variador en el caso del TCE 100 o un automático EDC de doble embrague y 7 velocidades para la versión más potente de 130 caballos. En diésel se ofrece el motor DCI con 85 o 115 caballos con cambio manual de 6 velocidades. El año que viene se lanzará una versión con GLP y, atención, una versión con motor híbrido, llamada E-TEC. El Clio híbrido combinará un motor de gasolina de 1.6 litros, dos motores eléctricos y una batería de 1,2 kWh. Según Renault, gastará en ciudad un 40% menos que cualquier versión de gasolina. Estoy conduciendo la versión con el nuevo motor de gasolina TCE 100, que como su nombre indica, tiene 100 caballos. Sustituye al anterior TCE 90, es decir, da 10 caballos más y además gasta menos. Fantástico, ¿verdad? Pues es un motor que se caracteriza por entregar muy buen par a altas revoluciones y muy buena potencia. Estira muy bien hasta las 6.000 vueltas, pero no acaba de empujar bien en bajos. Esta falta de empuje en bajos, sobre todo cuando circulas por debajo de las 2.000 vueltas, creo que es debido al desarrollo del cambio de marchas. Este cambio de marchas de 5 velocidades tiene unas relaciones muy largas y esto hace que el motor pues le cueste un poco empujar cuando circula a bajas vueltas. Pero dejando de banda este aspecto, es un motor que funciona de forma muy suave todo y que es un tres cilindros turboalimentado. Es un motor que no vibra apenas, que no hace ruido y que hace que la conducción sea bastante placentera. Quizás este motor, unido al cambio automático X-Tronic de tipo variador continuo, ofrezca una mejor respuesta a bajas vueltas y una mayor progresividad. Habrá que verlo cuando Renault lo lance al mercado de aquí a unos meses. Lo que os puedo confirmar es que el que funciona redondo de verdad es el motor de gasolina más potente, el TCE 130. Es el mismo motor que se monta en el Renault Captur o el Megane y tiene buena respuesta en bajos. Es elástico, silencioso, rueda fino y se asocia muy bien con el cambio automático de doble embrague EDC de 7 velocidades. Lo probé en Portugal montado en una versión RS-Line. Y lo tengo claro, esta sería mi elección. Sea cual sea la versión que escojáis, notaréis una mejora en el comportamiento dinámico de este Clio respecto a la anterior. También contribuyen a esta conducción fácil y agradable las suspensiones, que son bastante suaves, absorben muy bien las irregularidades del asfalto. Ahora bien, si lo que buscas es una conducción deportiva, pues se perciben demasiado blanditas. El coche balancea un poco y, bueno, no se notan demasiado firmes. La dirección es muy directa, el coche está bien insonorizado y, en definitiva, la conducción es fácil y muy agradable. Otro de los aspectos destacados en esta nueva generación del utilitario francés es su equipamiento en cuanto a sistemas de seguridad, porque viene bastante bien equipado en este sentido. En la presentación, Renault nos hizo una demostración del funcionamiento del regulador de velocidad adaptativo, un sistema nuevo en el Clio que mantiene la velocidad y la distancia con el coche que circula delante nuestro y, si es necesario, llega a detener el coche por completo. Lo que ocurre es que la gente se tiene que acostumbrar a llevar estos sistemas y yo creo que la mayoría del público lo sufrí. Bueno, es como todos, ¿no? Al final, hay que acostumbrarse, pues al principio eran, no sé, todos los sistemas electorales, aquí con el ABS, las cámaras, estas cosas. Sí, nada. Pero normalmente hay que ir acostumbrando a todo el sistema. Y luego, cuando te acostumbras, pues no quieres otra cosa, no sé. Semi-autónomo. Semi-autónomo, sí. A ver, hemos de entender que aquí es una ayuda, ¿no?, a la conducción. Sí, sí, yo no estoy tocando el freno y el coche se detiene perfectamente. Va muy bien, ¿eh? Mira, empieza otra vez y solo va. Va muy progresivo. Sí, no es brusco. Además, puede evitar accidentes. Claro. Es muy cómodo. El sistema se combina con el stop-and-go y el asistente de mantenimiento de carril, de forma que el coche puede guiarse prácticamente solo. Es decir, ahora mismo voy circulando con la dirección automática, por decirlo de alguna manera, que me mantiene el coche en el carril y me modifica la dirección si es necesario. Y también la frenada automática. O sea, que digamos que si el coche de adelante se detiene, se detiene este también. Claro, sí, sí. Sin problema. O sea, que no hay que preocuparse ni por la dirección, ni por el freno, ni por el acelerador. Bueno, hay que enfocarse, ¿no?, pero hay que concentrarse en lo que estamos haciendo, ¿no? Nos dejamos de estar en un coche. Pero nos podemos relajar un poco. Esto sí te ayuda, te ayuda en caso de, pues, no sé, de distracción. Y, bueno, tiempo de reacción también, ¿no?, te lo modifica bastante, cambia bastante. Este es un sistema de conducción autónomo de tipo 2, que obliga a tener las manos en el volante. De lo contrario, nos salta una alarma visual y sonora y llega a desactivarse. Es el último. Este está desconectado ahora. Está desconectado. Se hace muy desagrado que se desconecta. Este sistema de asistencia en embotellamientos y autopista solo está disponible para la versión con cambio automático y el motor de gasolina más potente de 130 caballos. En el nuevo Clio también es primicia el frenado activo de emergencia con detección de ciclistas y peatones, que viene de serie. Y, por primera vez, equipa sistema Multisense, que actúa sobre la cartografía del motor y la dirección según el programa escogido. ECO, Sport o MySense, el personalizable. También es el primer Renault en equipar cámara de 360 grados y puede llevar Park Assist, que ayuda a aparcar en línea o batería de forma autónoma. Son tecnologías que vemos normalmente en coches de segmento superior y que hacen un Clio más moderno, preparado, interesante y, sobre todo, más maduro. La quinta generación del Clio. ¿Quién lo diría? ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Acordaros de aquel Clio de los años 90, todo un éxito comercial. El Renault Clio, un modelo que ha liderado el segmento B durante varios años en España y que ahora vuelve a venir preparado para seguir con esta tradición, con este éxito comercial. De momento solo en versiones gasolina y diésel, pero os aseguro que estoy deseando probar la versión híbrida. Una versión que asegura el futuro de este modelo, teniendo en cuenta que el mercado del automóvil tiende hacia la electrificación. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle al like y, si todavía no lo has hecho, de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si te ha gustado este modelo y quieres saber más información de él o encontrar Clios de Segunda Amado, lo puedes hacer a través de nuestra web coches.net o a través de nuestra aplicación. Porque no lo olvides, en coches.net tenemos la mayor oferta de coches.